En la telenovela de mi amor sin tiempo en avances, Adrián está lleno de odio porque no ha podido superar a Fátima y comienzan las alertas para todos cuando Brenda busca a Sebastián para alertarlo y lo llama. Entonces Sebastián quiere defender a Fátima de Adrián y va a encargarse que no le vuelva a pasar nada y Sebastián decide terminarlo todo cuando supuestamente Fátima quiere que Adrián ya no esté más, pero las cosas salen muy diferentes porque parece que Adrián es quien pasa por encima de Sebastián cuando estaban peleando en el suelo, pero viéndolo de cerca Adrián llevaba como una playera de color blanco cuando estaba en el suelo y después cuando se ríe lleva una de color negro, entonces Adrián se está haciendo daño a sí mismo. Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.